Bienvenidos a Propuestas El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos Que en esta semana los invita a hablar de termalismo El termalismo es una actividad muy importante para nuestra provincia Y que vamos a ir abarcando desde sus diferentes facetas Y para ello me acompañan hoy en el estudio Hugo Setur, bienvenido Muchas gracias Hugo Setur es cirujano Fue el primer presidente del ente regulador del recurso termal de nuestra provincia También, bueno, ministro de salud, diputado nacional Y vamos a poder entonces aprovechar a explorar Algunas de estas facetas de esta actividad Que viene en crecimiento Y podríamos decir bastante reciente en nuestra provincia Y también me acompaña Daniel de Michele Bienvenido Hola, ¿qué tal? Daniel fue director de la especialización en hidrología médica Es decir, en termalismo desde la Facultad de Ciencias de la Salud Una carrera en la ciudad de Concepción del Uruguay De nuestra universidad Que fue muy especial Porque no hay en el país muchas otras opciones Muchas otras alternativas No, no, en América no las hay Nosotros, digamos que la universidad, la UNER Se involucró en el tema del termalismo Porque estábamos viendo que la región estaba cambiando Modificando su aspecto, su economía Su actividad social, su actividad económica Potenciada por el fenómeno termal Y nos pareció que la universidad podía hacer algunos aportes allí Básicamente acompañar y estudiar el fenómeno Tratando de incorporar algún conocimiento Una actividad que por lo milenaria era más empírica que otra cosa Así nace la carrera en el 2005 Es un posgrado Y que en nuestra provincia esta actividad Decíamos, es bastante reciente Vos mencionabas recién que en la provincia Todos los alumbramientos, como se le llaman Es decir, los urgentes Son artificiales Y datan del año 1994 en Federación Sí, en un momento En el gobierno Estaba el gobernador Moyne Y la primera perforación fue ahí En el 94-95 Y ahí el desarrollo fue exponencial Y se crea por ley Un ente regulador Que es la primera ley La 96-78 Después hay una modificatoria En el 97-14 En la cual regula de alguna forma Dónde y cómo debería perforarse ¿Y cómo empiezan a trabajar? ¿Qué es lo primero que se empieza a hacer? Lo primero que se empieza a hacer Es un inventario de todas las termas Que estaban funcionando en ese momento Y en qué grado de evolución Tenía su trámite Por eso funcionaba en la oficina de turismo Que no tenía alguien encargado Entonces ahí se trajo todos los expedientes Algunos expedientes que estaban con pedido De exploración Para darte un ejemplo Paraná Villa Urquiza Diamante Algunos se le dieron curso Y otros no Y a partir de ahí Se empieza a hacer un plan de desarrollo Para la provincia En este sentido Y lo vamos a seguir charlando En breve Pero primero Los invito A ver un poco más Sobre la historia De esta actividad Que es tan reciente Como decíamos Para nuestra provincia Pero que en el mundo Es una actividad milenaria Con muchísima importancia En algunos momentos de la historia Y los invito entonces A compartir este clip Sobre la historia del termalismo En el mundo Las termas tienen una historia Casi tan antigua Como la humanidad Se conoce Que el aprovechamiento terapéutico De aguas minerales Desurgentes naturales Se remonta a la edad de piedra Y existe evidencia De los primeros balnearios Hace más de dos mil años En la India La antigua Grecia Y Egipto Hacia finales del siglo V Antes de Cristo Los baños públicos Los baños públicos de Grecia Comenzaron a convertirse En complejas instalaciones Independientes Que ofrecían baños de vapor Piletas mixtas de agua caliente Templada Y fría Estos baños Se complementaban Con sesiones de masajes Y rutinas de ejercicios Durante el Imperio Romano La costumbre griega Del baño público Se imitó Y adquirió Una escala Mucho más grande Las termas Se difundieron A toda Europa Y norte de África Y respondían A una importante Función social Y política Allí Se cruzaban Diferentes clases sociales Y eran centros De reunión Y conversación Muchos centros termales Incluían sectores Para realizar ejercicios físicos Bibliotecas Salas de lectura Y comercios Y estaban decorados Con importantes Obras escultóricas Se convirtieron En lugares ideales Para el recreo Y la relación social Lo que hizo Que los emperadores Compitieran Por hacer construir Las obras Más fastuosas Posteriormente En la decadencia Del imperio La iglesia cristiana Que priorizaba La limpieza espiritual A la limpieza corporal Condenó Las termas romanas Como verdaderos Centros de perversión 1500 años Más tarde En los siglos XVIII y XIX En el fervor Por la recuperación De la cultura clásica Se generalizó nuevamente La costumbre higienista De bañarse En fuentes medicinales Las clases altas Viajaban unas semanas Al año A los lugares de moda Como Bath En Inglaterra Vigie en Francia O Baden-Baden En Alemania Estos balnearios Se convirtieron En grandes complejos Turísticos Que además De las fuentes termales Ofrecían hoteles de lujo Tiendas Salas de concierto O casinos Hasta nuestros días Esta forma De utilizar Las aguas termales Con fines medicinales Y recreativos Ha continuado Desarrollándose Y sofisticándose Siendo un atractivo Fundamental En centros turísticos Que Como en el caso De la provincia De Entre Ríos Implican Una importante Actividad económica Y veíamos entonces Al termalismo Como una actividad Que se ha desarrollado En diferentes etapas Del mundo Y que nuestra provincia Ha ido de la mano De un plan De desarrollo En este caso Por el ERTER Por el Ente Regulador De los recursos termales Nosotros en realidad Cuando trabajamos Con la universidad Que se hizo un mapa Las que están En el norte Desde Ubajay Hacia arriba Son de agua dulce Las que están Hacia abajo Son de baja salinidad Y a la medida Que nos vamos Hacia el oeste Aumenta la salinidad Hasta llegar A una salinidad Extrema En diamante Que es más de 100 gramos Por litro Eso se fue descubriendo A medida que se perforaba O se conoce A medida que se perforaba Pero ahora ya sabemos eso Por eso En el plan estratégico Nosotros Una de las conclusiones Para ser más rápido Definimos que ya No era negocio Tener más termas Ni tampoco Era negocio Seguir Sacando agua salada Claro El aprovechamiento Del recurso Tiene que ir De la mano Con el desarrollo Turístico El desarrollo económico Digamos Claro Pero aparte Ya Con las exigencias De la ley Perforar el lugar Donde había agua salada Era muy caro Es decir El pozo De un millón de dólares Se transformaba En un millón y medio O en casi dos Porque el encamisado Ahora en la ley nueva Se pedía encamisado De todo el pozo No solamente Antes se pedía De la primera fase Y no del basalto Para que la sal No quede en esta No haya Ninguna transferencia Digamos Hacia parte Digamos De otro tipo De agua Digamos No haya Digamos Contaminación Salina Entonces Con ese pedido Ya prácticamente No era negocio Montar Unas termas En agua salada De hecho En Villa Urquiza No se hizo En Paraná No se hizo Y en Diamante No se está explotando Y aparte de eso Hay un costado Que tiene que ver Con el costo A nivel ambiental Y algunos riesgos Que supuestamente Se corren Al momento De traer agua salada A un entorno De agua dulce ¿No? En ese sentido ¿Cómo encaró Esa parte De la utilización De este recurso El posgrado En termalismo? Bueno Nosotros básicamente Lo estudiamos No es fácil Cuando hablamos Con los españoles Pidiéndole Porque había Entre 9 y 12 Expertos españoles Que venían A dictar Las actividades Cuando le pedimos A alguien Que venga a hablar De fluentes salinos En termalismo Me dijeron Pues hombre Que no tenemos Expertos Porque no tenemos eso Tienen en Galicia Una terma salina Que vuelcan al mar Y después No se puede sacar Está prohibido Sacar agua O usar agua De esos tenores De sal De hecho No perforan Prácticamente La mayoría De los manantiales Son naturales Por lo tanto En donde hay Alguna agua salina Con un poco de sal Eso tiene millones de años Está en armonía Con la naturaleza Y no trae problemas Pero ir a buscar Un recurso Con 100 gramos Como en algunos De los casos extremos De sal por litro Imaginarse Una botella de litro Con 100 gramos de sal Y ponerlo en superficie Genera un impacto Que de alguna manera Se va a expresar Justamente sobre eso Nos hablaba Daniel Márcico Él es doctor en geología Y bueno Miembro también Del ERTER Y nos explicaba Esto de la diferenciación Entre el manejo De aguas dulces Y saladas Y bueno Vamos a ver entonces Qué era lo que nos decían La explotación comercial De las aguas termales Tiene Potenciales impactos El tener agua termal En la superficie O termomineral Trae aparejada Dos cuestiones Una es la contaminación termal Y la contaminación química La contaminación termal Porque se le está Volcando al medio del receptor Un líquido Un efluente Con una temperatura Diferente A la que tiene Ese cuerpo receptor Esa es la contaminación termal Y la contaminación química Porque se le está Volcando al medio Se está vertiendo En el cuerpo receptor Un líquido Con propiedades Físico-químicas Diferente A la que tiene Ese cuerpo Entonces hay que empezar A tener otra serie De cuidados En cuanto al manejo Que se va a hacer Del recurso Por ejemplo Uno de los métodos De tratamiento Que se está utilizando Que se utiliza De hoy en la provincia Es la dilución O sea Si el agua Es muy salada Se la diluye Con agua dulce Hasta llevarla A una concentración Que sea inocua Para el medio ambiente Tiene que llegar A los 5 gramos por litro 5 gramos por litro Está comprobado Que no le hace daño Ni a la flora Ni a la fauna Que eventualmente Podría llegar A tomar En el cuerpo De agua receptor O sea Tengan en cuenta Todas las suposiciones Que nosotros Estamos haciendo Hay digamos Instrumental De medición Y de control Que el ente Terma tiene Para ver Precisamente Una de las funciones Es controlar De la manera Que se hace El vertido El agua termal Y viendo lo que decía Entonces El doctor En geología Daniel Márcico ¿Qué más podemos decir Sobre los sistemas Para poder Devolver estas aguas Una vez que fueron Utilizadas Con este propósito Termal? De cualquier forma Quiero decirte Que no hay En 3, 4 termas Tenemos ese tipo De problemas Los demás Digamos Tienen La salinidad Muy baja O no tienen sal Es decir Son agua potable Directamente Las más importantes Las que tienen Más volumen de agua La otra cosa Que se utiliza Que se exigió A base A bilbaso Es la recirculación Es decir Usar menos volumen Se recircula Como una pileta De natación Que uno tiene el agua Casi todos los meses Es decir No necesita agregarle Se recircula Se calienta Y después Se terminará Diluyendo Porque una cosa Es diluir Un metro cúbico Y una cosa Es diluir Cien metros cúbicos El termalismo En términos De números En términos De lo que ha representado Para la provincia Como actividad Como convocatoria Para turistas Como una oferta Que la La provincia No tenía anteriormente ¿Qué podemos decir? Te crea dos cosas Una es Que nosotros teníamos Un turismo estival De verano Únicamente Ahora es turismo Todo el año Un punto Segundo Hay un antes Y un después Con el tema De la autopista Es decir Hay que agregarle Termalismo Más autopista Y eso Ha sido exponencial Exponencial Desde un millón Trescientas mil Entradas No digo visitantes Entradas ¿Por qué? Porque una persona Recorre Habitualmente Es recorredor De termas Va a dos O tres termas Entonces Estoy hablando De entradas Vendidas De un millón Trescientos A más de dos millones En este momento En todo lo que es El termalismo Entre ríos Agregándote Que te diría Que el 90% Es en la costa De Uruguay En la que realmente El desarrollo Ejemplo Villa Elisa Y no quiero También con el señor De Uruguay Que yo soy de acá Han tenido un desarrollo Muy importante Y en Villa Elisa Han desarrollado Hoteles de cuatro estrellas Han desarrollado Campos de golf Han desarrollado Un tipo de spa Claro Toda una serie De servicios Que acompañan Al desarrollo Exactamente Porque como decíamos También que lo estudiamos En ese proyecto De plan estratégico De desarrollo Termal Que fue pagado Por el BID Que también intervino En la parte De termalismo Salud Daniel De Michele Intervino También Marci Con la parte geológica Ahí también Uno de los puntos Que nosotros buscamos Era ver Qué impacto económico También tenía Cómo podíamos Explorar También Otros tipos De termalismo Nosotros De alguna forma Para que se entienda Dividíamos Al termalismo En tres Uno era El termalismo Salud Propiamente dicho De aquello Que se hacía En Europa De que el paciente Ingresa con una orden médica Que tiene una evolución médica Prácticamente Se asemeja a un hospital Si usted Viejas películas Viejas películas Eran palacios Las termas En ese momento Está el termalismo Recreativo Que eso Creo que es Propiedad de Entre Ríos Es propiedad de Entre Ríos En la cual No es un Es un termalismo En la cual Participa toda la familia Es decir Toda la familia A la vez que Se está tirando al agua Esa es una parte Y después Un termalismo Que le llamo intermedio Termalismo de spa Después está en forma Que le llaman a los españoles En que Te miman un poco Es decir Hay masaje Hay hidroterapia Hay distintos pasos Uno va buscando netamente El relax Claro De cualquier forma Las tres formas Implica salud Porque cuando lo hablamos Con Daniel Solamente el hecho De alguien Que se viene De Buenos Aires Y entra A un lugar Termal Que los pajaritos A la mañana Lo despiertan Y entra A una terma Ya es salud Eso solo implica Un bienestar Evidentemente Su nivel de estrés Debe bajar Debe haber algunos ansiosos Que deben estar Esperando ver el teléfono Pero de cualquier forma Le baja el nivel de estrés Y baja la familia Y a todo lo demás Y creo que Eso es también salud Eso es también salud Definitivamente Y vamos a ver entonces Justamente Qué es lo que viene A buscar la gente Cuando viene Entre Ríos A las termas Para ello Recorrimos Algunos de los centros Telmales Y vamos a ver entonces Qué era lo que nos comentaban Al respecto Venimos a visitar Estas termas Por primera vez Yo ya conozco Acá de Entre Ríos La de Federación Y bueno Y esta vez Acercamos acá A los chicos Para que vengan A disfrutar del lugar Soy de Concordia La disfruto Porque las tenemos Acá en nuestra ciudad Uno nota Que viene gente Muy lejos Para disfrutar esto Y nosotros Que la tenemos Hay que disfrutarlo Decime Qué es lo que te gusta De las termas O por qué venís A las termas Y en realidad Te relaja Está bueno El agua El ambiente Estar fuera de la ciudad De todo lo cotidiano Está divino Por ahí Creo que Lo podríamos disfrutar más Con un poco de frío Porque ahora Para ir a las pilas Con el agua caliente No sé si Nos la aguantaremos No, es fantástico Nos relaja un montón Yo siento Muy flojo el cuerpo Está muy bueno En cualquier época del año La verdad Estuve en invierno La otra vez Y se disfruta un montón La verdad Que salís renovada Está bueno Te vas Que directamente Te pegas un baño Y te acostás Te vas cambiada totalmente Es como que te relaja mucho El cuerpo Te hace sentir bien Por dónde estuvieron Por dónde han estado En Colón Bueno, acá En Federación En Uruguay Recomendamos venir a las termas Es muy bueno Se ve mucho turismo siempre Los fines de semana Y durante la semana Vienen los jubilados Que los vemos Que vienen a Descontracturarse Y hacer la gimnasia En el agua No, no es que Tenga una lesión ósea Ni nada Si no me gusta La pileta Me gusta la vida Al aire libre O sea, como yo le digo Mi segundo hogar Y acá estoy Escuchando los comentarios Entonces De aquellos turistas Y gente de la zona Que se acerca A las termas Con fines recreativos Con fines de relax ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que va a buscar En general la gente Cuando va a las termas? La enorme mayoría De la gente Que se acerca A un establecimiento Está sana Lo que la gente Va a buscar Es tranquilidad Relax Silencio Paz Una ciudad tranquila Cosa que todos Disfrutamos En realidad Lo que pasa es que Pero el termalismo Puede tener también Aplicaciones terapéuticas Algunas las mencionábamos Antes Y qué efectos Puede llegar a tener Con respecto A los síndromes En donde puede utilizarse Esto lo hemos aprendido De los europeos Que hace muchos años Que están utilizando El termalismo Como terapéutica En los 70 Explotó la industria De la farmacopea Y aparecieron La mayoría De los medicamentos Que estamos usando Estamos usando hoy Los antiinflamatorios Están potentes Los antibióticos Y demás Cuando aparece La farmacopea Con ese desarrollo Tan notable El termalismo Decae Como terapéutico Porque hasta ese momento La gente La enviada en Europa A los establecimientos Termales A estar 20-21 días Para hacerlo breve Creo que Y no equivocarse Creo que está Muy claro De que en la artrosis De exposición A aguas Salinas templadas Y fangos templados Es un buen recurso No farmacológico O sea Fuera de los medicamentos Se puede decir Que el agua termal Sobre todo La salina Y templada Es complementario Un tratamiento Complementario Del tradicional Seguro Y en nuestra provincia Donde tenemos Decíamos Sobre la parte oeste De la provincia Que tenemos Estas aguas salinas Aguas Fuertemente Milenarizadas Tiene que ir Acompañada De una formación O tiene que ir Acompañada Digo Desde aquellos Que están En el ámbito De la salud Para poder Recomendarlo Para poder Comprenderlo Y aprovecharlo Mejor en definitiva Yo no quisiera Medicalizar el tema A pesar de que Tenemos una especialización La especialización No solo apunta A la indicación Médica Del termalismo Si no apunta A estudiar Todas las otras cuestiones Que mencionaba hoy Hugo Para no Llevarlo a ese terreno Yo diría que Todavía En nuestro país La gente se autoindica El tratamiento Eso pasa Porque como no hay Incorporación De la prestación A la seguridad social Las obras sociales No cubren esta prestación Los médicos No la indicamos Es más Cuando un paciente Se nos va a una terma Y nos dice Que está mejor Que con lo que le dimos nosotros No nos gusta escuchar eso En verdad La gente lo autoindica Sabiamente Segundo Tiene utilidad Muy importante Muy importante Y acá lamentablemente Digo lamentablemente Cuando más salina es el agua Mejor es terapéuticamente Aunque para lo ambiental Tenemos problemas Para la salud El agua más salina Es la más interesante Claro Aunque el agua caliente solamente Como nuestro acuífero guaraní También tiene acción Las sales agregan Márcico hablaba De la acción química Del termalismo Las sales agregan Algunas cosas Que nos han sorprendido A todos cuando se estudiaron Nosotros creíamos Que sumergirse Producía bienestar Porque el agua caliente Es agradable Y cuando se empezó A estudiar la sangre Resulta ser Que cambian las hormonas Cambian las hormonas De la corteza suprarrenal Las hormonas de inflamación Cambian las endorfinas Lo mismo con el fango Es decir No solo localmente Es una cosa que Produce cambios en la sangre Lo cual se expresa Cambios superficial Lógicamente Claro Se expresa en el bienestar Y empezamos a entender Un poco más Por qué la gente Se siente mejor Cuando se sumerge Y cuando está un tiempo O usa fangos Aquí no tenemos fangos Porque hace falta Un manantial natural Para que los haya Pero las arcillas Y los fangos calientes Usados en articulaciones Generan bienestar Bien Respecto de esto En la ley De termas Figura de alguna manera Su utilización Medicinal Terapéutica Está contemplado Y cómo aparece Está contemplado Como la posibilidad Digamos Lo que pasa Es que la ley Está más Focalizada Focalizada Al tema De la explotación De cómo se debe hacer La explotación Cómo son los permisos Cómo es Es decir En qué lugar Debería ser Claro Si está más focalizada A eso Aunque habla también Del montaje De un laboratorio Para estudiar Todos estos temas Para estudiar La calidad De las aguas ¿Y qué le estaría faltando O sería necesario Desde alguna perspectiva Actualizar Mejorar Esa ley Al día de hoy O es suficiente Para la regulación Yo creo que Para la regulación Hay que cumplirla Porque la ley No basta Como todas las leyes Entonces Yo creo que Cuando quisieron hacer De nuevo Insistieron en Paraná En hacer unas termas La gente le dijo Que no ¿Entendés? Porque ya directamente Nosotros ya sabemos Y lo habíamos puesto En el plan estratégico No más termas En Entre Ríos No más termas Por un tema ambiental Y por un tema económico Es cuando vos tenés Un kiosquito En la calle Y ahora tenés cinco No funciona ninguno Inclusive funcionan mal Entonces Lo que estamos viendo En las termas Que todas Van creciendo No solamente En cantidad De Digamos De gente que ingresa Sino en la calidad De la terma En la calidad De los servicios Esto es entonces Parte Eso lo digo Con énfasis Siempre en todos lados Y se lo digo A quien quiere escucharme Está muy bien Y es parte De entonces Cuidar el agua Como recurso Y de cuidar El recurso Turístico El recurso Económico Que implica Movimiento De la actividad Termal En nuestra provincia Así que Bueno Esperamos Que siga creciendo Y que se siga desarrollando De la manera Que lo viene haciendo Y que se lo siga cuidando Como se lo viene haciendo Hasta ahora Muchas gracias Muchas gracias Hugo Cetur Por estar hoy Con nosotros Muchas gracias Daniel De Michele Un gusto para nosotros Tenerlos en el estudio Que nos acompañen Y esto ha sido todo por hoy Nos encontraremos con ustedes La próxima semana Cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos Para traerles más propuestas Y esto ha sido todo por hoy Y esto ha sido todo por hoy